hola 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 que tal gente aquí nuevamente bubble gaming en un gameplay más esta es una pequeña sorpresa ya que es un juego que no les anuncié que iba a estar jugando aquí en este en babble gaming pero bueno aquí como pueden notarlo se llama con home este juego es este bueno estaba gratis para los que tienen la gold es un juego que dura aproximadamente dos horas hora y media al parecer no estoy muy seguro pero es un juego cortito este videojuego fue publicado por fulbright hace algún tiempo realmente nunca lo jugué porque estaba para pc al parecer y pues yo nunca bueno no 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 tenía yo una pc de gaming por así decirlo entonces pues ahorita que hace poco que salió no me había animado a jugarlo porque como ustedes saben soy un poco me iedo sin pero bueno este juego no es tanto tanto de terrores como un juego de misterio que está ambientado en el año de 1995 y se trae es sólo así que la trama es solamente explorar la casa y evaluar todo lo que lo que ha pasado ahí no sea todo lo que ahora sí que prácticamente es estar buscando cosas este es un juego pues a lo mejor no para el gusto de toda la gente pero pues bueno vamos a tratar de que sea un poco este para ser un poco divertido y pues este como estamos en el mes del terror pues bueno se me ocurrió grabar lo que viene siendo este este gameplay del juego este entonces este pues para pues para darle un poquito más de variedad al canal como les dije me gusta jugar de todo y mientras a mí me entretenga pues lo juego con gusto sale recuerden dejar su like su suscripción sin si has llegado a este canal por este gameplay pues bueno quien es un canal de donde se suben puros juegos este y también pues subimos uno que otra cosa random como lo que pueden ver si si eres nuevo en el canal pues ahí tenemos un unboxing en un reto y les grabé hace poco un también mis vídeos de las vacaciones donde fui y cosillas así por el estilo pero eso es no es lo del canal sino del canal prácticamente son los juegos entonces si no estás suscrito y te agrada el contenido del canal pues bueno te invito a que te suscribas y actives la campanita para que este pues te lleguen todas las notificaciones del canal esto bueno pues vamos a pues vamos a empezarlo les reitero que encarecidamente que dejen su like si les gusta ya si ya le picaron al vídeo pues bueno nada les cuesta dejar un hermoso y suculento like y bueno sin más pues vamos a empezar este ayer prácticamente me aparece esto porque ayer lo puse para ver qué tal era porque realmente nunca lo he visto o sea lo había anunciado este hace un tiempo un cuate me comentó del juego pero como les comento yo no tenía una una pc bueno hasta la fecha no tengo una pc así como para jugar tengo una lab nada más que que pues éste sí ya aguantaría este juego y muchos otros que me recomendado pero no soy mucho de jugar en en computadora ya que por ejemplo aquí en mi casa este actualmente no tengo donde tener así como que un espacio donde tener todas mis cosas de juego realmente yo grabo en la sala este por eso en los videos de de bueno los gameplays que estoy subiendo de get a world to me dice so i got my ticket home from europe i get back on june 6th but it's a really late flight because that was the cheapest so it gets in at midnight but don't worry i'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up like really seriously you don't have to okay so love you see you soon bye ok la musiquita ayer creo que hoy te les voy a decir hasta dónde bueno lo que hice nada más de hecho nada más hice esto nada más hice esto escuché la musiquilla los truenos y dije ok esto no es para mí a ver qué pedo aquí ok vamos a encender la lámpara mira podemos abrir a ver vamos a abrir la puertecita estos juegos realmente me gustan mira podemos agarrar el patito vamos a aventar por allá tenemos una llave una llave que no seamos para qué es hasta el momento pero pues vamos a a investigar por qué y bueno bueno si les estaba comentando que en los vídeos que estoy subiendo de de get a world team edition dice caitlin renberg portland vuelo 270 6 de junio de 1995 se supone que nosotros somos ella caitlin a ver aquí que dice dice katie siento no poder estar ahí para verte pero me resulta imposible por favor no te pongas a indagar para descubrir dónde estoy no quiero que lo sepa nadie algún día volveremos a volveremos a vernos no te preocupes te quiero sam me imagino que sam es su hermano quiero pensar que es su hermano y nosotros somos caitlin y bueno si les comentaba que es antes de seguir avanzando si en los vídeos de get a world team edition los que estoy subiendo ahorita de la campaña llegan a escuchar una cancioncita pues quiere decir que este porque mi mamá estaba en su cuarto y tenía la música muy alta ok a ver ponemos la luz ay wey ay wey con ese trueno a ver a ver para que para colocar vamos a abrir el cajón a ver dice leer nota dice como llegar al trabajo desde la nueva casa izquierda en gratbir son solamente de direcciones entrada derecha después de pasar way route tiempo de trayecto una hora y diez minutos hasta lejito hasta lejillo la casa a ver aquí no hay nada se supone que no es de espanto pero no sé por qué ponen ese tipo de música se supone que nada más es así como que de misterio y así entonces no entiendo yo por qué ahora nos va a prender a la música ay no prendela 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 a ver hay una carpeta vamos a ver se facturan nada más como que están arreglando la casa me imagino entonces por eso está así la la cultura la cultura Yo lo diré a este jornal Justo como estaba hablando con ti Un poco de papel, puritas creo Esto es producto del juego Y de este lado, a ver Dice Outdoor Magazine, 50 concursos Con hasta 21 mil dólares Hay pinches frenos Crénicas, el arte del comentario, publica tu obra El secreto, página en blanco Como que alguien es escritor, ¿no? Al parecer alguien es escritor Papel higiénico Para limpiarse las nylons Si alguien ya jugó este juego Y tiene algunas pizzas que me pueda dar Se lo agradecería que me lo dejara en comentarios A ver, aquí A ver Leer itinerario, dice Horario vigente a partir del 1 de junio del 2012 Salida de Keiri Vuelo Ok, nada más es el... Ahora sí que el itinerario, no sé qué hecho Un lápiz, a ver por aquí No tiene nada A ver el de este Tampoco, es un Sharpie Bueno, no es un Sharpie, pero... No cayó adentro Espero que te agaches con este Ya no, a ver Ah, me cae que esté todo oscuro Excelente, qué bueno que hay lámpara Ok, ok, ok A ver, dice leer nota Dice Sam, ha llamado Daniel del barrio donde vivíamos antes Quiere venir a la casa nueva, llámalo Mamá, Daniel es un tipo tarado De pequeño solo era amiga suya porque tenía una Nintendo Inche interesado de la madre ¿Cómo utilizan a los hombres? A ver, a ver, vamos a escuchar Sam 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 Hellooo Sam Sam Sam, where are you? Really? I need to talk to you Please be there Hi mom, so I got my ticket home from Europe I get back on June 6th But it's a really late flight because that was the cheapest So it gets in at midnight But don't worry, I'll get a shuttle from the airport So you don't have to Like, really seriously, you don't have to Ok, so Love you, see you soon Bye Y ahora me mensajes No manches, ese que pedo con el que le hablaba Sam Y aquí está la familia Me imagino que yo soy esta porque es la mayor Y esta debe ser Sam Y los papás, increíble la foto Ay cabrón, porque tiene que estar oscuro, chingado A huevo Así soy yo cuando llego a A ver Estoy acá, ok Nada más para ver Ahorita nada más tengo el pasaporte En efecto, como les comentaba, soy Kedil El pasaje de abordar y tengo una llave Diarios La casa nueva, pues ya Vamos a cerrar la puerta, no voy a hacer que alguien lo siga Porque a lo mejor me estaban trolleando Y si es de miedo esta madre A ver Dice, bienvenidos nuevos alumnos Ah Ok, no es nada interesante Se los dejo por si lo quieren leer Como la bienvenida a la escuela Estás tan feliz que terminaste la escuela Antes de ir a esta casa Así que es el primer día de la escuela Y ahí estoy, me presento a la clase Y digo que acabo de ir a la casa en Arbor Hill Todo de repente, cada niño en la sala Todo de repente, cada niño en la sala Se vuelve y se ríe Como que me transformé en una mutante Yo solo estuve ahí Estaba muy difícil Para un botón de reivind Porque ahora, quizás nadie sabe mi nombre Pero todos saben quién soy La chica de la casa psico La chica de la casa ¡Muy bien! Dice, le hacían bullying a la morra, me imagino, ¿no? Ay, esto se ve que va a estar muy feo Dice, Oscar Nathan, 60, del condado de Boone Murió el mes pasado tranquilamente en su hogar El señor Namasa nació el 8 de septiembre 8 de 1933 en la casa que sería su hogar durante el resto de su vida Se licenció muy joven a pinches trojanos en farmacia Y regresó al condado de Boone Pronto se convirtió en una figura muy querida en el centro de la comunidad En las décadas anteriores a su muerte Apenas se le veía fuera de casa Se celebrará Se celebrará Un oficio por el este domingo De la primera iglesia metodista Era un vato Me imagino que era el vato que vivía aquí Una baraja era Para echarse el Blackjack Bolígrafo Aunque no sé para qué madres Pues vamos a ver Ah, qué raro Ah, estorbala esta madre ¿Qué realista es el juego? Escucho unas voces No mames, no que no hay nadie Ay, cabrón No mames, se me hace que me engañaron y si es de miedo esta madre A la mierda Voy a parla No mames, no hay luces, no hay luces, no hay luces No la prendo porque No veo ni madres si la tele alumbra tantito Acá está Luz, luz, luz Al fin hay luz A ver, supone que tenemos que investigar todos los lugares que hay por acá Leer carta Leer carta Terry Como suena Y después te pagan Te mando algunos números de la revista para que veas unos ejemplos si te interesa Envíale muestras de tus textos a mi editor Y dile que vas de parte de Mike, tu viejo amigo de la universidad Esta es la dirección Entonces creo que el papá Era editor Bueno, bueno O al menos intentaba escribir Terence L. Greenberg Salvador Accidental De John F. Kennedy Noviembre 21 Por la pinche tele que ese pinche ruido me está matando Al parecer el papá quería hacer Cómo hacer amigos a pesar de la timidez Sam, pensé que eso te vendría bien, papá Sí, como que a la morrilla Sí, como que a la morrilla No tenía ni idea de cómo tendría una excusa para hablar con ella Hasta que me noticé que ella y sus amigos Seguyan y juegan Street Fighter en el 7-Eleven Cada día después de la escuela Más de rápido Se las pongo aquí tantito Yo las leo Lo más rápido que pueda Ok Y apareció otro nombre, Tommy Ya ven Para Terence Entonces Terence es el papá No entiendo Puros VHS Yo también tengo un chingo de VHS Yo también tengo un chingo de VHS Igual, a ver Que dice The Dark Ok Crustado El rato es pirata Ay cabrón A ver Hay una historia A ver, a ver En este gameplay Lo voy a leer todo Y ya ustedes en comentarios Me dejan si no quieren que Para dar un poquito más rápido Pero a ver, dice Historia de las hortugas humanas Primera parte La Capitana Alegra miró hacia el océano Duró eternamente Oh, eso es lo que parecía Algún día encontraré el límite Y llegaré al paraíso Entonces escuchó el disparo de un cañón ¡Bum! Era el barco pirata negro Gritó Pensaba que los habíamos despisado Isla Esquina El primer oficial dijo Pues, parece que has pensado demasiado pronto El barco negro se acercó por un lateral El Capitán negro salió en persona A la cubierta del barco negro Le gritó a la Capitana Alegra Jamás encontrarás el límite No hay ningún paraíso Tu padre era un mentiroso La Capitana Alegra respondió gritando Entonces, ¿por qué no dejas de seguirnos imbécil? El primer oficial gritó Te vamos a parar los pies Capitán negro Encontraremos el límite del mundo Y verás que su padre No era ningún mentiroso El colbate continuó Hasta que el barco de la Capitana Alegra se marchó ¿Y ahora? ¿Rumbo al oeste? Dijo Y el barco surcó las aguas Rumbo al atardecer Es como una historia de niños ¿No? Bueno, al parecer Pues ya no No encuentro ya nada más Por aquí Creo que Que ya vimos todo Entonces vamos a investigar Creo que me brinqué una puerta A ver Me lleva la chingudo ¿Por qué tiene que estar oscuro, cabrón? Prende luz Prende luz Mira, esto es como un estudio A ver, vamos a abrir No, no Quiero ver esto Ay, pinches trenes El cableado de la casa cumple técnicamente Todos los requisitos de seguridad y amperaje Sin embargo A lo largo de los últimos 100 años Se han añadido Múltiples capas de cableado a la estructura 100 años, no mames El sistema es Con frecuencia impredecible Las luces parpadean Sin motivo aparente La presión sobre las tablas del suelo Y los marcos de las puertas Alteran los circuitos Que están justo debajo de la superficie Volver a cablear correctamente Todo el sistema eléctrico Supondría una gran alteración del suelo Las paredes y la estructura Tras hablar con el señor Greenberg Y dado que no hay riesgos aparentes a la seguridad Hemos decidido no abordar estos problemas Ah Entonces no hay que tener tanto miedo Porque los ruidos que se están escuchando Pues son porque está media madreada la casa Pues 100 años, no mames Ahí era Para la calor, para la calor Ay no, no mames Hace un ruido bien cabrón Mejor no olvídalo A ver aquí Aquí no hay nada interesante Aquí quiero agarrar esa madre Dice Mando iluminado Reproducción doble Cara salida auriculares Encendido y apagado Dicen que quien mucha barca Poco aprieta No estoy de acuerdo El dominio de un campo No es cuestión de especialización Sino de confianza En un fin Y dedicación Si buscas un reproductor combinado De este LDSD Te alegrará Saber que Pioneer Comparte este particular Está medio rarotongo esto Aún no entiendo bien Y lo que no entiendo más Es porque No hay nadie en la pinche casa Se supone que Se supone que yo llegaba De viaje cabrón O sea Se supone que me tendrían que estar esperando ¿No? No pues no hay nada No hay nada A ver ¿Qué pasa aquí? El asesinato de John F. Kennedy Una teoría ¿Has visto la película? Descubre la verdad Mira Este juego estaba como que muy tramadillo Con John F. Kennedy ¿No? Un chingo de... Ah no Necesitamos buscar entonces la combinación Me imagino A ver, a ver Luz, 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 luz Ay que no me salga nada Que no me salga nada Que no me salga nada Luz, 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 luz A ver, dice Historias reales Yo fui una drag queen Queen adolescente Los lectores nos cuentan Los peores momentos de su vida Todavía le importa a alguien La mirada del macho Como subvertirla Aceleración constante Una revista de esas feminazis ¿No? El accidental Villano patriarca Me decís embajador El ocasionado El dudoso resoledor Un año en la montaña Abajo de la montaña Profeta accidental La profecía dudosa El profeta accidental Realmente estoy algo confundido anda eh Porque no se que Que hay que hacer o que choo Dice Un desconocido bajo mi techo Como comprender a los adolescentes Un libro de Para los padres me imagino ¿No? A ver, lee la carta Dice David me ha pedido que te escriba En referencia a las críticas Que has estado enviando Durante los últimos meses Sinceramente Desde el punto de vista del editor Da más trabajo que otra cosa Hay un límite de palabras Tu trabajo es No superarlo No me corresponde a mi Recortar el texto Y encima cada vez Resulta más difícil sacar la paja Y las incongruencias Para quedarse con un texto útil Los lectores de cine En casa para todos Quieren oír hablar sobre la calidad Y el valor de los productos No de tus recuerdos De la infancia David David Se conoce desde hace mucho tiempo Y él es el jefe Así que voy a darte una oportunidad más Por ser él Deberías de escribirle una nota Dándole las gracias Por su paciencia Y su generosidad Revisa tu antiguo trabajo Y empieza a enviar Otra vez críticas Como aquellas Así Todos estaremos contentos Brand Goodware Al parecer era medio Mira ¿Qué? 0451 0451 ¿Será que lo ¿Será que ese sea el código? No, no 0451 Pues no está de más probarlo, ¿no? A ver Vamos a ver A ver A ver 0 4 5 1 ¡Ah, mira, huevo! Leer documento Dice, estimado señor Mazan Ajuntamos su documento original Y un ejemplar mecanografiado Para que lo tenga en su poder La copia firmada por el notario Está archivada en nuestras oficinas Gracias por confiarle A nuestra empresa A este importante asunto Yo, Oscar Mazan En plenas facultades físicas y mentales Y tras hacer una valoración De todos los bienes en mi poder Declaro que estas son mis últimas Voluntades y testamento En el momento de mi fallecimiento Declaro que he nacido Vivido y residido En el condado de Boone Que no estoy casado Y no tengo hijos Declaro que no tengo Dedos pendientes a mi nombre Y con ningún acreedor Vivo o muerto Por la presente Lego todos los objetos de valor Que poseo Incluyendo la vivienda Y los terrenos Situados en el número uno De Arbor Hill Así como cualquier objeto personal Y cantidades dinerarias A Terrence L. Greenberg Jr. Del condado de Ellis Si Terrence L. Greenberg Jr. Falleciera antes que yo Su herencia pasará a sus hijas Por orden de edad y capacidad Que serán las administradoras de la herencia Y para hacerlo contestar Firmó este testamento El día 13 de agosto de 1973 En las oficinas del secretario del juzgado Del condado de Boone Oscar Nassan Yo Oscar Nassan En plenas facultades físicas y mentales Y tras hacer una valoración De todos los bienes en mi poder Declaro que estas son Mis últimas voluntades de testamento En el momento de mi fallecimiento Declaro que he nacido Residido En el condado de Boone O sea que al vato le dejaron la herencia O sea Al vato le dejaron la herencia Pero no era nada de él O sea se lo dejó así de buen pedo Es que a toda madre Porque la casa está chévere eh A ver vamos a ir para acá Cupones Un chingo de cupones ¿Qué? 25 centavos Misterio de agricultura de Estados Unidos Madre deforestación de... Estoy agarrando todo Porque quiero comprender la historia gente Ay pinche trueno, pinche trueno, pinche trueno, pinche trueno, pinche trueno Chinga tu madre Dice Hola Lonnie Si todavía quieres venir esta tarde a mi casa me parece genial Yo puedo llevarte en coche Está un poco lejos Pero si quieres también puedo llevar luego a casa Si todavía quieres escríbeme y deja esto en mi casillero Podemos vernos en el aparcatamiento después de la última clase Samantha Si me parece una gran idea Nos vemos allí Después te daré una buena paliza Prepárate Un kamehameha Ahí está Ahí está Fue una nota en la escuela Ahí está un kamehameha ¿Sabes lo que dicen sobre los mejores planos de los miemes y los hombres? Sí Parece que también se aplica a los luchadores de Street Fighter 2 Al menos he trabajado el coraje para ir a la 7-Eleven y pedirle un turno Pero toda esa práctica en casa no traducía exactamente en el campo Así que después de haber terminado con mi cabello Entonces después de haber terminado con mi cabello Me seguí a los fuera mientras bebían Y eso fue cuando ella me preguntó si yo era esa chica de la casa de la psicóloga Pero luego ella dijo que siempre quería ver la casa de la psicóloga Su nombre es Lonnie Ella está llegando mañana El trabajo de la psicóloga 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 Cuántos pinches cuartos Pinche cazota que le dejaron a este güey Empiezo a sospechar Que con cerrar la puerta no lo vayas a llegar Algo por atrás Empiezo a sospechar que Que este güey Hizo algo para que lo Le dejaran todo, no manches No dice ni por qué O sea, nada más de que le dejó las cosas Pero Chingo de discos de acetato Sí, deben de ser discos de acetato De la parita Otro libro, historia del mundo Dice A ver Dice Instrucciones, a continuación encontrarás Dos historias, los sentimientos Ah, ok Esta madre Es como que le dejaron esta Para que lo leyera y enviara sus críticas Ya ven que les había dicho esto En el Pinche trueno, pinche trueno Pinche trueno, pinche trueno, pinche trueno Pinche trueno Ya ven que les había dicho que Está chido, eh La El Su cantinita La botella La chingada Se oye bien tétrica la pinche canción esa Bueno, yo creo que vamos a tener A abrir esta madre Y ya Y dejaríamos aquí el primer capítulo De este juego Ay, no, no, no Prendela Prendela Dejaremos aquí ya Ira Se me hace que este güey escribió este libro Cabrón, nunca lo pudo vender Ira Se me hace que era malísima para escribir Por favor dale esto Samantha, por favor dale esto a tu madre Janet, gracias por recibir a Danny En vuestro nuevo hogar Eche de mucho de menos a Samantha Danny me ha preguntado si podía dejarle a Samantha Su juego de Street Fighting Para la Nintendo Y le he dado permiso La verdad es que necesita pasar menos tiempo Jugando a esos juegos Así que no hay prisa por devolverlo Dile a Samantha que puede venir a visitarnos Siempre que quiera Atentamente Maritudes Cuando vivas en un lugar Tu vida toda tu vida Tu vecindario Tu vecindario Es como Tu amigo default Y Daniel Solo se ha convertido Durante los años Así que Pasar de salir Ha sido una buena excusa Para no verlo Pero siempre Tenía los buenos juegos De Nintendo Quizás le daré un call Interesada 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 Ya No Se me hace que este güey Era un malísimo escritor Porque aquí Están los libros Se me hace que este güey Escribió ese libro De John F. Kennedy Pero sí Que no le funcionó Ni nada Nos vendió Así que Era un escritor fracasado Pero Su estudio O lo que sea de esto Está muy chido A mí sí me gustaría Tener algo así Algún día Yo fui para allá ¿No? Sí, de allá vengo Ok, gente Pues bueno Vamos a dejar aquí El primer capítulo De este Gone Home La verdad Sí me está gustando Está interesante Está interesante Pero los terrenos Me siguen espantando Les digo que Voy a dejar todo prendido Porque Porque yo Lo me da miedo Pues Ajá Bueno Les comentaba Bueno A mí me está pareciendo Interesante Espero les guste Este gameplay Espero estén este Ahora sí que lo disfruten Les digo que No es mucho Es corto El juego Y aquí Déjenme en comentarios Si quieren que les siga Leyendo las cartas O nada más Se las pongo Y este Una biblia Ok Ya no agarraré nada más Para terminar el juego Bueno Nada más les comento Para que este Si ustedes quieren Que siga Que siga leyendo las cosas O si no Pues nada más así Este Se las pongo Las dejo un ratito Y ustedes la leen ahí Poniéndole pausa al video Para avanzarlo un poquito Más rápido ¿Qué les parece? Bueno Espero sus comentarios Espero sus likes Recuerda que si has llegado A este canal Por este gameplay Pues bueno Solo recuerda Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que Facebook te esté Avisando De las Ahora sí que De todo lo que Lo que se sube Aquí al canal Ok Bueno Si más por el momento Recuerda darle a like Suscribirse Aquí fue Bubble Gaming Hasta la próxima Amiguitos Chao Chau 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 Chau